Y debido al aumento de aprehensiones por el delito contra la libertad e integridad sexual, el director general de la Policía Nacional, John Dorgen, hizo un llamado a los padres de familia a extremar el cuidado con sus hijos. Además pidió estar atentos porque muchas veces los ofensores sexuales salen del seno familiar y por no tener un nexo íntimo hay quienes evitan que se denuncie este delito. Yo también hago un llamado a toda la sociedad, tengamos más cuidado con los niños y niñas y hay que estar atentos a ellos porque no sabemos, muchas veces los ofensores sexuales salen del seno de nuestras familias y por mantener un nexo muy íntimo evita a que se denuncie no solamente la Policía de Niños y Adolescencia sino también toda la parte operativa de la Policía Nacional. Tenemos a la UPC en las áreas donde están desempeñando su rol. Con ese acercamiento con los maestros y profesores que son los que hay muchas o son los primeros que se dan cuenta de lo que está pasando en sus respectivos colegios nos ponen al tanto y se está desarrollando este trabajo. Pero aquí está la parte que debe desarrollar el padre y la madre o el tutor de ese niño o de esa niña tiene que saber en qué actividad se está desarrollando o con quién se está relacionando.